Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gozosos, felices, una vez más, su hermano en Cristo, Efraín Mora, detrás de cámara, como siempre, y en edición, trabajando de la mano del Espíritu Santo para poder ser guiado y conducido por él y traer cosas nuevas, como ustedes ya, ya, desde ya, tienen que estar mirando y observando. Tenemos nueva escenografía, nuevos segmentos, y como dijo San Juan Pablo II, de hecho, estamos en un estudio dedicado a él. Llevar el Evangelio con una manera diferente, nueva en su esplendor, en su manera, en su forma. Y es lo que tratamos de hacer aquí, por eso estamos una vez más gozoso. Y podríamos decir, oficialmente, este es el primer programa, después de haber introducido nuestra vida a lo que es un nuevo año, 2023. Y en este programa, pues, ¿qué es lo que queremos? Seguirte llevando enriquecidamente la palabra del Señor, con imágenes, con proyecciones nuevas, con entusiasmo, con alegría. Y es una forma de decirte que el programa Hoy Quiero Hablarte para ti siempre será renovado. Esta semana, estrenamos nuevos segmentos y nueva escenografía. En La Música Nos Habla, tendremos la participación de Joan Rosario. Para el tema, Eric Ramírez inicia la serie Sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo. Bienestar y estilo de vida hoy. Juan Torres, coach y asesor en ciclismo. Regresamos en breve. Este segmento llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instrument. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bono, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Síguenos en Instagram como arroba club arrellita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín 2013 arroba gmail.com. BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo. Frente a la Pucamayma, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-241-4240. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Con el teléfono 809-573-7924. Y Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega. Con el teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. Cazave Gourmet, San José. El Cazave pega con todo. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4. Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licei, kilómetro 10 y medio. Frente a la Escuela Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapizaría profesional de interiores. Servicios de grúa. Carretera Loperón, kilómetro 3 y medio. Gurabo, teléfono 809-736-8902. 809-736-8840. Celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Calle 19, número 9, El Embrujo I, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-806-2020 y 829-716-0304. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 3.30 de la tarde. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez R.D. Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios. Combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Hola, soy Joan Rosario y hoy quiero hablarte. Dios no te pide nada que no puedas hacer. Soy de una localidad llamada Sonador de Llaroa, que pertenece a la provincia de Puerto Plata. De profesión soy maestro. También soy cantautor católico. Dios solo espera un poco de fidelidad. Desde pequeño me gustaba la música. Mi padre es músico. Vivía cantando siempre en el campo, en la loma. Me gustaba escuchar la música de bachata y post-rock, balada. José José y todas esas cosas. Entonces entré a un grupo donde vi una oportunidad para aprender. Que no sabía nada. Y desde ahí me fui enamorando profundamente de la música. Hasta que Dios, a su debido tiempo, me fue preparando y me llamó para que le sirviera a través de la música y de la composición. Todo eso vino como en un paquete. Cosas pequeñas que tú y yo podemos llevar. Tenía la edad como de uno, cuando recibí ese llamado, como unos 20, 19 años aproximadamente. Y fue un llamado muy bonito, de verdad. Y yo le puse mucha atención. Recuerdo que alguien me dijo a mí, mira, Joan, Dios te está llamando con tu talento. Y yo que tenía unos años ya con mis compañeros, pues trabajando mucho la música y con sueños grandísimos. Y que Dios diga que venga y me diga que Dios me esté llamando. Y él me dijo una palabra que yo le puse mucha atención, que fue, mira, te está llamando y Dios llama a besos y a tu vaso. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Y él me dijo, que te llama por la buena o por la mala, pero tú vienes. Y dije, no, pues vámonos por la buena. Y por gracia de Dios, bueno, aquí estoy. Y de verdad que no me arrepiento de haber hecho que sí. Entonces no, no entendemos. Cuando niño uno siempre tiene muchos sueños. Mi familia siempre me veía inventando cosas y decían que yo iba a ser científico. Pero, y sí me gusta la ciencia y todas esas cosas. Pero como que a mí me llamaba mucho la atención la música. Siempre vivía haciendo tamborita, cosas, juego, pero siempre era con la música. Parece que ya Dios estaba marcando, pues, lo que él quería que yo fuera para él. Que todo lo que quiere Dios, lo que anhela es un corazón sencillo. El mayor apoyo que he tenido en esto, puedo decir que ha sido, pues, mi madre. Y voy a decir por qué. No porque a ella le gustaba que yo hiciera esto, sino porque a ella yo sentirla como negada a las cosas, sí. Eso me motivaba a seguir desde adelante. A mostrarle a ella que sí, que yo podía hacer lo que yo quería hacer. Entonces como que eso fue un reto para mí. Y después, pues, Dios siempre vive haciendo las cosas como, poniendo las cosas bien grandes, bien bonitas para uno. Y mostrándole el camino. Quizá uno no está muy claro, pero luego todo empieza a aclarecer. Y uno empieza a entender por qué Dios permite esas cosas en la vida. Un corazón puro, que así le ames. Siempre que me toca subir a un escenario, cantar o servirle a Dios, se me complica un poquito. Porque como que entra lo humano. ¿De qué van a pensar si yo no lo hago bien? Pero luego entra algo maravilloso, que es la gracia de Dios, esa confianza en Dios. Porque cuando tú haces algo para Dios y lo haces de corazón, Él se encarga de que todo salga bien y de manera natural. Y cuando tú menos piensas que estás haciendo la cosa o que está llegando a un público o que está llegando a un corazón de una persona, pues ahí es que Dios más lo hace porque tú sabes que es Él que lo está haciendo, que no eres tú. Una palabra para describir la música para mí, pues sería la alegría. Creo que no hay nada mayor que la alegría y la música produce alegría. Le deseo que siempre abra su corazón y que deje que Dios sea quien lo guíe en todos los momentos de su vida, que ponga todos sus proyectos en las manos de Dios y a su debido tiempo Él lo hará. Todo es al tiempo de Dios, todo es al tiempo de Dios. Me pueden encontrar en las redes sociales a través de Johan Rosario, Y-O-H-A-N, Johan Rosario. En cualquier plataforma de música también pueden escucharme música. Y te invito a que abra siempre tu corazón a las cosas buenas y bonitas y maravillosas, sobre todo a estas cosas que son de Dios, a dar gracias a Dios por cada momento de tu vida, por tu familia. A bendecir a Dios con el talento que Dios te dio, con cualquiera sea el talento. Bendecirlo siempre, ponerlo a la disposición de Dios y todo florecerá para su gloria y para su amor. Dios ha escuchado tu oración, ahora es el tiempo de tu bendición. Dios ha escuchado tu oración, ahora es el tiempo de tu bendición. Tan solo ten fe y comienza a creer que tu milagro Dios lo puede hacer. No, no te canses de pedirle a Él, que no hay nada imposible para el Dios de poder. Aunque has llorado y sufrido también, todo verá para bien, de los que le amaron y quieren fe. Todo es al tiempo de Dios, 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 el tiempo de Dios. Hoy quiero hablarte presenta un mensaje, una reflexión Mi nombre es José de Jesús Rodríguez, diácono permanente de la arquidiócesis de Santiago Hoy quiero hablarte, quiero hablarte de mi testimonio de servicio a esta iglesia de Dios Para no alargarle la historia, solo me voy a remontar 20 años atrás Justamente en abril de este año decidí en un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo De cara con Él, decidí servirle a la iglesia, la iglesia de Dios La iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador Pues tuve ese encuentro con el Señor Decidí servirle a los demás, servirle al prójimo Amar a los demás como lo haría el mismo Jesucristo Ya nos lo decía, nos lo dice Thomas Kempi, su publicación, imitación de Cristo Oler a ovejas de Cristo Hacer lo que haría nuestro Señor en cada situación que se nos presenta Iniciándonos por la familia Pero cuánto hay que dar, cuánto hay que hacer, cuánto trabajo por delante La mía es grandísima, los servidores no tanto Hay quienes dicen, no tengo tiempo Pero el tiempo no lo regala el Señor, 24 horas al día Y todo lo que ya conocemos ¿Por qué no dedicarle tiempo a los demás? ¿Por qué ese egoísmo de solo servirse a sí mismo y no pensar en los demás? Otros dicen, yo no tengo lo material Tengo carencias Pero todos tenemos algo que dar Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar a los demás Pues decidí en abril del 2003 Servirle abiertamente al prójimo y a nuestra iglesia Contribuir con ese granito de arena A la construcción del reino de Dios aquí en la tierra Después de ese encuentro personal Pura gracia de Dios Nuestro hogar, la casa de la familia Se convirtió en un centro de acogida De hermanos creyentes y no creyentes Ha sido refugio para muchos Que hemos podido acompañar Ha sido casa misión En la organización donde resido Donde estoy en este momento No teníamos templo, no teníamos capilla Para congregarnos los creyentes, los cristianos Y evangelizar Pues también mi casa sirvió de refugio Para la celebración sabatina De la Santa Eucaristía Tengo una anécdota muy curiosa De un día teníamos el encuentro en la marquesina Y si vamos a suspender la Eucaristía Porque está lloviendo, que nos vamos a mojar Entramos a la casa Y lo hicimos en la terraza de la casa Y esa fue la más bella de todas Sirviendo de templo de Dios Pues a partir de esa experiencia De 2003 para el 2005 Sintiendo que puedo dar más Que el Señor ha puesto capacidades en mí Dones, carismas Para profundizar ese servicio Decido ingresar a la Escuela de Presidentes de Asamblea Ahí estuve por cuatro años formándome Pues terminada esa etapa Decidí ejercitar el ministerio Ese envío a servir, a evangelizar Lo tomé muy a pecho Pues al año y medio Entendiendo que todavía podía dar más Para ingresar a la Escuela De Diácono Permanente San Esteban En el Seminario San Pío Díaz del ISEI Pues después de cuatro años Y el ejercicio El discernimiento El servicio En julio del año 2019 Fui ordenado por pura gracia de Dios Diácono Permanente De la mano de Monseñor Freddy Bretón Martínez Desde ese entonces Ya con capillas y nada Una responsabilidad mayor Administrando sacramentos Como ustedes saben El diácono Permanente Puede administrar sacramentos Del bautismo Y del matrimonio Muchos servicios Muchas bendiciones ¿Cómo usted ve el tiempo? Me preguntan amigos Conocidos, allegados Familia misma Administrándolo de la mejor manera Porque debemos procurar Tiempo para todo Ser equilibrado Tiempo para la familia Tiempo para la iglesia Tiempo para la diversión Para el ejercicio Muy practicante también De deporte De varios deportes ¿Y cómo saca tiempo para eso? No perdiendo Ni un solo minuto Ya lo decía Juan Pablo Varte Aprovechemos el tiempo No perdamos tiempo El tiempo es inexorable El tiempo que pasó Lo que usted no hizo esta mañana Lo que no hizo esta tarde Ya ese tiempo no vuelve Ah, que me pongo al día Que mañana, que pasamos Sí Muy bien Y qué bueno Que tiene esa iniciativa Esa intención de ponerte al día Pero en el tiempo de mañana Pasado mañana Porque el que ya pasó No vuelve Haga un llamado A que aprovechemos el tiempo A que dediquemos Por los demás Sacrificio De tiempo Sacrificio material También En la medida De las posibilidades Pero hagamos Hagamos Siempre Habrá algo por hacer Le cuento que Por mi familia Que gracias a Dios Me ha apoyado De manera incondicional Debo dar gracias a Dios Mi esposa Que también sirve al Señor En ministerios En grupos En mandades También reconoce De que debemos dar A los demás Por mis hijos También doy gracias Quienes han sabido Desde pequeño Obviamente Han visto En la familia En la casa Cómo Hay que Obrar Cómo hay que Ganarse las cosas Que el Señor Es quien provee Que todo Se lo debemos a Él Desde pequeño También han sabido Servir Y puedo Agradecer a Dios Que ellos Han podido servir A través de Catequesis De niños Ir a Cienfuegos A evangelizar Desde pequeño Desde colegio Pertenecer a la pastoral Juvenil Ser líderes Y dirigentes de grupos En la pastoral Toda una vida de servicio Y eso La que han cosechado Ellos nos dicen Cuando nosotros Les reclamamos Papá y mamá Pero Tú no paras aquí Y esto y aquello Y cómo te compromete tanto Una respuesta muy sencilla Han sabido darnos Por eso es lo que Nos han enseñado Y gracias a Dios Que ellos también Emplean su tiempo Al máximo Dan de los mejores frutos Y para la gracia de Dios Podemos decir Que tenemos una familia Consagrada Al servicio Y a la iglesia Amar a los demás Es servirle a los demás Te invito Hermano Hermana Que me escucha A través De este medio Hoy Quiero hablarte De que Nos entreguemos A los demás Entregarse a los demás Es amar al prójimo Ama al prójimo Como a ti mismo El Señor te bendice De la Rosa Instrument Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Y taller de reparación Calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la Parada de Sabana Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 De la Rosa Instruments Luis Joaquín Es coach En nutrición Ofrece servicios Personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Comuníquese Arroba Club Indesco De nutrición Teléfono 809-707-0404 Luis Joaquín Coach En nutrición Be a Fit RD Entrenar bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a Pucamayma Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4244 BioFit RD Impro oficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurante Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Dinero Rindemasa En dos locales Calle Duarte Número 37 809-573-7924 Calle Antonio Guzmán Quinto patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7924 Tienen disponibles Delibes Gratis Almacén Peña Peña Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contor Tenemos Natural Almengra Jalapeño Albaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a La Peugeot Y Carretera Lice Kilómetro 10 y medio Frente a La esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Con sus teléfonos 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura Y pintura Automotriz Enderezamiento De chasis Y cabinas Brillado Y tratamiento De carrocería En general Limpieza Y tapicería Profesional De interiores Servicio De grúa Calle Luperón Kilómetro 3 y medio Gurabo Teléfonos 809-736-8902 809-736-8840 También Número celular WhatsApp 849-205-9161 Santiago República Dominicana Sosa Autopintura SRL JA Vehículos El dealer De soluciones Compra y venta De vehículos Nuevos Y usados Finanzamiento Disponible Asesoría Y Carfas En todas nuestras Unidades Calle 19 Número 9 El Embrujo 1 Santiago República Dominicana Con sus teléfonos 809-806-2020 829-716-0304 Horario De lunes a viernes 7 de la mañana 6 de la tarde Y los sábados 7 de la mañana 3.30 De la tarde JA Vehículos Una frase Una palabra Con la esencia De la sabiduría De Dios En hoy quiero hablarte Palabra Santa Quédate conmigo Señor Porque soy débil Y necesito tu fuerza Para no caer Tan a menudo San Pío De Pietersina Pedirle a Jesús Que envíe sobre nosotros Su santa y buena presencia Es una manera De primero Reconocernos Necesitados De Él Y que Nos ayude Precisamente A poder A través de la luz Del Espíritu Santo Pedir las fuerzas Necesarias Para mantenernos Firmen Para mantenernos De pie Evitando Más que nada La tentación Y caer en ella Porque la tentación Siempre va a venir A nosotros Es la forma En como nosotros Respondemos A ella Y por eso San Pío De Pietersina Nos dice Quédate conmigo Señor Para no caer Tan a menudo No significa Que el santo Quiera decir No voy a caer Porque soy pecador Porque soy débil Porque soy humano En fin Pero pedirle a Jesús Que envíe sobre nosotros Su fuerza Su Espíritu Santo Realmente Es un deber Y debería ser Para todos ¿Por qué no? Una obligación Y así mis hermanos Esta semana Queremos iniciar Lo que es una serie De programas Le he dicho En otras ocasiones Me encantan las series Porque damos una continuidad A un sinnúmero de temas Que nos ayudan A enriquecer Cada vez más Nuestra fe Y es precisamente Lo que En esta semana Quiero iniciar Con todos ustedes Y es estos cinco sermones Hay cinco sermones Significativos En el Evangelio De San Mateo Que nos hablan precisamente De lo que Jesús Prácticamente desea Para el cristiano Para el seguidor De él Y es bueno decir Para introducir Esta serie de programas Que serán cinco Cinco sermones Basado en el Evangelio De San Mateo Que es importante Descubrir En el poblado de la Biblia En la palabra de Dios ¿Qué quiere Jesús Decirme a mí En este tiempo actual? Comencemos entonces En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el primer Sermón O discurso Que ya lo conocemos Muy bien Y es muy mencionado Predicado Y anunciado En nuestra Santa Iglesia Católica Es el sermón De la montaña O conocido también Como las bienaventuranzas Que la vamos a encontrar En el Evangelio De San Mateo En el capítulo 5 De el versículo 1 Hasta el versículo 12 Y son ocho Bienaventuranzas Pero podríamos Realmente considerar Ser bienaventurado A lo que Jesús Le llama como tal Es un poco Cuesta arriba Seguir a Jesucristo Pero recordemos Lo que un santo De la iglesia dijo Mira Al que tú sigues Ha sido clavado En una cruz Pero antes de llegar Ahí al Calvario Al Golgota Le han escupido Lo han negado Lo han vendido Lo han apaleado Lo han flagelado Lo han desnudado Se han burlado De él Pues a ese que seguimos Realmente Nos dice Bueno Si así han tratado Al árbol verde Imagínate entonces A la rama seca Que somos nosotros Los seguidores de Jesús Y los seguidores Actuales de Jesús Vuelvo y digo Tenemos que descubrir O en todo caso Redescubrir Que quiere Jesús Decirme hoy a mi A través de esta Bienaventuranza Donde él me llama feliz Porque Comienza la número uno Diciendo que soy feliz Porque tengo El espíritu del pobre Aquí hay que muchos Entendidos Y muchos Tal vez Ricos Han malinterpretado Este texto Con creer O insinuar Que los ricos No se van a salvar Que los que tienen Mucho dinero Mucho poder Económico No van a entrar Al reino del cielo Pero la Biblia dice Bien claro Que son los que tienen El espíritu del pobre En todo caso Una persona que tenga Un poder económico Muy alto Bueno Se podría salvar Mucho más fácil Que cualquiera de nosotros Que se le hace un poquito A veces cuesta arriba Ayudar al prójimo Y es lo que dice El mismo Mateo Tuve hambre Me diste de comer Sediento Etcétera Entonces El espíritu del pobre Lo que está indicando aquí Este discurso del Señor Lo que Jesús quiere decirme A mi En esta bienaventuranza Es que Yo puedo Muy bien Claro No necesitar A Dios Pero si estoy consciente De que necesito a Dios Si estoy consciente Que sin Él No tengo absolutamente nada Eso es considerarme Tener un espíritu Del pobre Continúa diciendo Soy feliz Porque lloro A quien le gusta llorar A quien le gusta sufrir A quien le gusta lamentarse Tendría que ser una persona Muy masoquista Para poder Pensar Bueno Soy feliz Porque lloro No Lo que Jesús está diciendo Cuando lleguen los momentos difíciles Cuando lleguen los momentos de la prueba Cuando llegue la enfermedad El problema tal cual sea Te está diciendo el Señor Tú eres feliz ¿Por qué? Porque será consolado ¿Quién te consuela? Te consuela el Señor A través de su santa y buena presencia El Espíritu Santo Que viene a nuestra vida Felices los pacientes Tenemos que tener Esa calma Esa calma interior Que se va claro A proyectar exteriormente Pero esa calma Delante del Señor Ya sea Del sagrario Y tú y yo somos El sagrario del Señor Caminante Hoy andante Pero cuando nosotros Nos detenemos Señor Es cierto Bueno Estoy desesperado Estoy angustiado No encuentro que hacer Tengo La calma tuya La paciencia tuya Y como dice también Precisamente Mateo Ven a mi Los que van agobiados Enfermos Cansados Que yo le haré Descansar Hay que ser compasivo Si hay que ser compasivo Porque recuerda Que con la misma medida Que mido Seré medido Como yo juzgo A los demás Seré juzgado Es que la vida Nos enseña a nosotros Precisamente a eso A que a través del amor Que yo tengo Lo poseo Lo he recibido de Dios Me siento amado Me siento bendecido Me siento favorecido Siento que aunque Con mis defectos Con mis debilidades Con la concupiscencia carnal Que me hace pecar Caer Pues el Señor Me muestra su compasión Y como Él me ha mostrado Primero Él a mí Y su compasión Yo salgo al encuentro De los demás Para buscar entonces Una reconciliación Y algo que Mateo Nos señala aquí Es tener un corazón Limpio y puro Porque sin ese corazón Limpio y puro Difícilmente ver a Dios Y por eso es que la iglesia Y por eso es que la iglesia Enseña algo Que muchos dicen por ahí Que no está en la Biblia Y es verdad La palabra como tal Purgatorio Pero el Apocalipsis Entre otros libros Habla de una purificación De cómo debemos nosotros Lavarnos Antes de entrar A la presencia Del Santísimo Fíjate A la presencia Del Dios Omnipotente Del que es Del gran Yo soy El Yahvé El Dios con nosotros Que es el Emmanuel Como dice Isaías Yo tengo que pedirle Al Señor Que me ayude a tener Un corazón Limpio y puro Bueno, cuesta arriba Porque solo los santos Han alcanzado Este galardón Por así decirlo Pero que tenemos Que buscar la manera Buscar la forma De que yo pueda Claro Dentro de mis defectos Vuelvo y digo Pero que el Señor Me ayude A experimentar Pureza de corazón De mente Y de espíritu Y el Señor dice Felices los que trabajan Por la paz Por lo que quieren Construir un mundo Diferente Esta semana Se me ha preguntado Cómo quiere que La gente te recuerde Me preguntó Alguien a mí Cómo Eri Desea que Sea recordado Bueno, como un Hombre de Dios Primero eso Como un hombre de Dios Que trató de hacer El bien Que trató de Llevar un servicio Bueno, no sobre todo Eso, sino También Cómo era Eri Como esposo Como padre Como compañero de trabajo Como emprendedor Cómo era Eri Eso Recordar a uno De esa manera Porque a fin de cuentas Lo demás se queda Y es pasajero Trabajar por la paz El Señor quiere que yo Trabaje en su nombre Y que cuente también con él Para estos trabajos Que él quiere poner En nuestras manos Felices los perseguidos Sí, mientras estemos Trabajando y esforzándonos En hacer la voluntad de Dios Vamos a ser perseguidos No vamos a ser comprendidos Para nada Y comenzando por casa A veces nos van a atacar Ya vas tú Ya vas tú Para la iglesia otra vez Ya vas tú Para el tarjetiro otra vez Ya vas tú Para el programa otra vez Ya vas tú Para la televisión otra vez Hablar de Dios Ya no te cansas Bueno, seguimos Lamentablemente siendo Perseguido Y el Señor va a decir Más hacia adelante En el mismo evangelio De Mateo Bendito sea Dios Bueno ¿Creen ustedes Que yo he venido A traer la paz A ustedes? No, yo he venido A traer el fuego Pero el fuego Del Espíritu Santo Que va a arder Y está haciéndolo En nuestros corazones Felices ustedes Cuando por causa mía Entonces sí Los insulten Le levanten Toda clase de calumnia Y es ahí cuando Un verdadero discípulo Del Señor Da fiel testimonio De lo que el Señor Ha hecho en su vida Fíjate Más de 20 años Sirviendo en la iglesia Como pecador Con mis caídas Pero me he sabido levantar Y yo creo Que una de las cosas Más importantes Hoy en día Es que tenemos Que tratar de Mantener Es la perseverancia Y el Señor Nos está llamando A nosotros felices Aquí con cosas Que no No nos causa Ningún tipo de felicidad Eso de Espíritu de pobre Llorar No ser A veces consolado Perseguido Calumniado Y fíjate Como termina La octava bienaventuranza Son ocho bienaventuranza Que nos dice San Mateo Cuando por causa mía Los insulten Fíjate En el nombre de Jesús Los persigan Y le levanten Toda clase de calumnia Calumnia Alegre Y sé ¿Cómo es posible? ¿Y a quién le gusta Que hablen mal de él O de ella? Cuando tú sabes Que injustamente Te han acusado Cuando tú sabes Que injustamente Han hablado mal de ti Y a veces Comenzando por casa Comenzando por El supuesto Mejor amigo O mejor amiga Y tú Como eres cristiano Como eres una persona De Dios Va y perdona A esa persona Pero tenemos que hacerlo Tenemos que perdonar Y el Señor Y el Señor dice Alégrate Y muéstrate contento Porque será grande Tu recompensa Allá en el cielo Mirar Esta Manera de Jesús Enseñar a nosotros Un propósito ¿Cuál es la actitud Nueva que el Señor Nos enseña En el nuevo Testamento? ¿Cuál es el discípulo Que el Señor Espera ahora Encontrar en la iglesia Peregrina En República Dominicana Y en cualquier país Del mundo? ¿Qué tipo de discípulo Yo soy Ante la felicidad Que el Señor Dice que yo puedo tener Aún teniendo Estas clases De condiciones Muy fuertes En mi vida? Pues bien saben Que así trataron A los antiguos profetas Que vinieron Antes de ustedes Y tú dirás Yo no soy profeta Si Los profetas actuales Del tiempo actual También Valga la redundancia El papá que quiere Ser diferente En una sociedad Tan convulsionada Tan cambiante Donde están desapareciendo Muchos valores En la familia El papá que quiere Hacer entonces Precisamente eso Un verdadero papá Un buen hijo Un buen esposo ¿Eh? Y todo eso Va un poquito De la mano Con lo que el Señor Hoy nos está diciendo En esta primera parte De lo que es Una serie de programas Basado en cinco discursos Que Mateo escribe Que le escuchó Decir a Jesús ¿Y qué quiere de Jesús? Decirme en esta bienaventuranza Él quiere que yo sea feliz Pero él sabe que Va a ser cuesta arriba Imposible tal vez Lograr una felicidad plena Completa Aquí en la tierra Pero nos está dando Algunas herramientas Te toca llorar Te toca sufrir Te toca ser perseguido Calumniado Etcétera Pero aún así Si me tienes a mí Sientes que no está Solo sola Este discurso Que para la mayoría De los creyentes De Jesús Es el sermón De la montaña Contiene los principios Centrales Del discipulado cristiano Las bienaventuranzas Son un elemento Clave De este sermón Y se expresan Como un conjunto De bendiciones Oye Cómo el Señor Me bendice a mí Cuando yo puedo descubrir Que en medio De esa exhortación Que yo sí puedo ser feliz Aún pasando Por situaciones Por calamidades Por sufrimiento Por enfermedades Por carencia de Ausencia de En medio de todo eso Las bienaventuranzas Presentan Un nuevo conjunto De ideales cristianos Que se centran En el amor La humildad Y le da lugar A la fuerza Que ejerce En nosotros Esta palabra Y sobre todo Cómo la exclama El Señor Para que la escuchemos Con los oídos Del alma Se hacen eco De lo más alto Ideales De la enseñanza De Jesús Sobre la misericordia Espiritualidad Y compasión Tres puntos Para resumir El Señor quiere Espiritualidad Para llegar A alcanzar La madurez Que el Señor Quiere que Reconozcamos En esta bienaventuranza Necesitamos ser Espiritualizado ¿Eh? ¿Y qué es eso? Vivir un retiro ¿Eh? Ir a la iglesia No Vivir constantemente En la asistencia De Dios En la manifestación En la contemplación Divina Para ir descubriendo Entonces A través de la espiritualidad Del Espíritu Santo El accionar de Dios La voluntad de Dios Y es ahí cuando entonces Yo puedo tener Compasión Espiritualidad Compasión Que es lo mismo Que misericordia Como Dios ha visto La misera de mi corazón Soy capaz de salir Al encuentro de aquel Para mirar su miseria Y si le he fallado yo Le pido perdón Si me ha fallado a mí Acepto Entonces la disculpa Y continuar entonces Para que este sermón De la montaña Sea hoy gritado A mi corazón A mi vida A mi manera de ser hoy Discípulo del Señor Este sermón Contiene también Las enseñanzas de Jesús Encontramos también Lo que es la mundanalidad Y que es eso Que yo me desprendo Del mundo Para vivir entonces En el Señor Pero como tantas veces Escuchamos al Padre Vargas Decir Bueno Seguimos con los pies En la tierra Pero el corazón En proyección A Dios Bienestar y estilo de vida Es hoy quiero hablarte Porque eres templo Del Espíritu Santo Conversemos un poquito Con Juan Torres Una maravillosa persona Y me consta Porque ya tengo varios años Tratándote Juan ¿Cómo te sientes? Hola Eric ¿Cómo te va? Todo bien Todo bien Gracias ¿Tu nacionalidad? Yo soy venezolano Y bueno Primeramente Agradecerte la oportunidad Y la confianza De traerme a tu programa Comienzo por ahí Porque ya he dicho tu nombre Juan Torres ¿A qué te dedicas? Bueno Realmente En la actualidad Yo pertenezco Al grupo de trabajo De Rider House Somos una tienda De bicicletas En Santiago En donde Somos distribuidores Autorizados De la marca KTM Hasta hace poco Conseguimos La conexión O la distribución Autorizada Por Pinarello Para la bicicleta De ruta Así que Bueno En este mundo En donde Siempre me he desarrollado Y desenvuelto Que es el mundo De la bicicleta Desde niño Desde mi Principio de edad Así que Sigo en lo que me gusta Y en lo que yo pienso Que Me mantendré Comenzaste allá En tu país ¿En qué te iniciaste? ¿Hasta dónde Ha escalado En toda esta experiencia Que ha tenido En el deporte Del ciclismo? Sí, claro Bueno Yo inicié Desde los cinco años Pero yo pienso Que mi inicio Va genético Mi padre Fue ciclista En Colombia Yo nací en Venezuela En una tienda De bicicletas Mi papá Era fabricante De cuadros De bicicletas En la parte De los cuadros Artesanales Que se usaban Hace 30 años Los fabricantes Pues tomaban Las medidas Del ciclista Y las necesidades Del ciclista Y la plasmaban En la geometría En el tamaño Y De un cuadro De bicicletas ¿Y qué te motiva Entonces luego A incursionar En lo que es Entrenar A otros atletas Siendo tú también Atleta? Sí, claro Pues Llegar a este punto De De poder Acompañar Dar seguimiento O hacer el coaching A otro atleta Nace de De muchos años De De estar En el ciclismo Podría decir Yo inicié Esto hace La parte del coaching Hace Menos de Seis años Pero imagínate Mi carrera deportiva Nace desde los cinco años Así que Prácticamente Toda mi vida Lo he hecho Como ciclista Desde la categoría Infantiles Luego En Venezuela Paso A la categoría Ya donde El ciclista Empieza a mostrar Sus cualidades Y sus dotes A la categoría Juvenil En donde Me fue bastante bien Vengo de una familia De ciclismo Mi hermano Mi padre Así que Pues no fue difícil No fue difícil Mantener esa línea Porque Como te digo Estaba en la familia Estaba en la familia Estaba en la genética Estaba en la vida diaria En lo que era En mi casa Mi papá Soñaba Con Con tener Un ciclista En su casa Así como Él lo había hecho Entonces Ya en categoría Juvenil Corro Para el equipo Lotería Del Táchira En Venezuela El equipo Pues para el momento Más antiguo De América Ahí Saliendo De juvenil Soy campeón De una etapa De la vuelta Al Táchira En la categoría Open Y pues Gracias a Dios Por Tuve la oportunidad De pasar Al ciclismo Profesional Fui a Europa En donde hice Tres años Como ciclista Profesional Y pues Todo proceso Pues rápidamente Contándote Me ha llevado Aquí A A estar República Dominicana Ah bueno Si En este bello País Que me dio La tira del mangú Seguro ya Te gusta el mangú Seguro Claro Totalmente Totalmente Este Es un país Que Aprecio mucho Estoy muy agradecido De como Me recibió El país Como me recibió Su gente Así Y que Yo Pues Me siento Como en casa Parece que ibas a decir Que actualmente Está en una liga Master De nuestro país República Dominicana O era otra idea La que quería Si bueno Realmente Ya después de Como ciclista Élite Me retiro Aquí en República Dominicana Dejo de hacerlo Profesional Y Entonces Lo hago Por Por hobby Por mantenerme Pedaleando Mantener las relaciones La salud Con el Con el medio Sobre todo La salud Que De verdad Que es un punto Bien importante Sobre todo Para todas estas nuevas Las enfermedades modernas Que salen Por el estrés Por Por muchas situaciones Que Que Vienen Con el modernismo Entonces Yo pienso Que la actividad Deportiva Sana Todo eso Si Que 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 Tiene Actualmente Actualmente Tengo 36 36 31 Tiene En el Ámbito Del Ciclismo Motivado Por tu Papá Que Te Trae Prácticamente En las Venas Este Deseo De Tener Un Ciclista En la Familia Y Tu Quieres Como Darle Ese Gusto A Tu Padre Según Me Ha Dicho Si Pues Al Inicio Como Todo Padre Y Más En Lo Que Él Hace Su Deporte Me Montó En Una Bicicleta Y Me Sacaba A Pasear Yo Salía Con Él Pero Siempre El Ejemplo Los Niños Quieren Seguir Ese Ejemplo De Su Padre Quería Seguir El Ejemplo De Él Y Más Que Él Me Encaminara Pienso Que También Siempre Siempre Fue Un Gusto Para Mí Porque Te Tiene Que Gustar Los Esfuerzos Las Condiciones A Las Que Un Ciclista Se Somete Son Extremas Se Sufre Pero Se Goza Se Goza Pero Se Su Es El Dicho Que Tenemos En Ciclismo Que Tú Mismo Que Montas En Bicicleta Lo Sabes Y Todos Los Que Montan En Bicicleta Aguanté Sobreviví Lo No Se Gana Porque El Que Gana Siempre Es Uno Pero Atreverte A Hacerlo Tener La Iniciativa De Superarte Hacerlo Por Tu Propio Cuidado Por Tu Bienestar Físico Y Mental Tiene Su Recompensa Vale La Pena Así Que De Verdad Yo Invito A Todos Los Que Tengan Su Bicicleta Y No No La Vean Mucho Porque La Tienen Guardada O Porque Están Dentro Del Proce Esa Bicicleta A Que La Saquen Y Que Es Un Buen Momento Para 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 Tomar La Iniciativa Porque Nunca Es Tarde El Ciclismo Es Un Deporte Bastante Noble En El Sentido De Que Sufres Pocas Lesiones Así Que Un Deporte Hermoso Para Los Que Sabemos Que Es Así Para Los Que No Están Fuera Bueno Que Se Dile Su Oportunidad Claro Que Si Entonces Tenemos Un Atleta Ciclista Un Entrenador Una Una Persona Que También Aquí Trabaja Como Empresario En Nuestro País Y Es Vendedor Pero También Algo Muy Clave Muy Importante Que No Puedo Dejar Pasar Por Alto Y Es La Posición Encima De Bicicleta Que La Gente Cree Que Solo En Montarse Y Tu Haces El Famoso Fit Donde Tu Tomas Las Medidas Y En Un Programa De Computadora Nos Pones Cómodamente Para Sufrir Lo Menos Posible Encima De Ella Como Es Eso Juan Porque Tu También Trabaja En Esa área Claro Este Bueno Después Que Ya La Persona O El Ciclista Se Ve Motivado A Montar En Bicicleta Y Hacerlo Como Una Actividad Deportiva Rutinaria Siempre Es Bueno Que Lo Haga De La Mejor Manera Y Aquí Entonces Te Lleva A A Un Estudio Biomecánico Que Se Hace Para Poder Que El Ciclista Logre La Comodidad Y Que El Ciclismo No Te Lleve A Una A Un Punto De Ser Lesivo Tu Sabe Que Los Seres Humanos No Estamos Diseñados Pues La Parte De La Evolución No Existía La Bicicleta O Esto Es Algo Nuevo Para Nosotros Y Lograr Que El Ciclismo Como La Bicicleta No Sea Lesivo Ya Es Parte Como De Tu Salud Y Así Como Te Cuidas Para Que Posiblemente Alguna Comida No Te Haga Mal O Algo Que De Afuera Tú Estés Tomando Como Propio Ya Sea En Este Caso La Actividad Deportiva Del Ciclismo Es Bueno Que Tomes Tus Medidas De Seguridad Con Relación A Esto A Las Medidas De La Bicicleta Tiene Todo Tiene Su Porqué Si Es Una Bicicleta Para Paseo Una Bicicleta De Cross Country Las Vamos Vamos a Despedir Por Ahora Pero Para La Próxima Semana Vamos A Dejar Este Paréntesis Tocar Entonces Porqué Salir En Bicicleta Porqué Nos Ayuda En Qué Nos Ayuda Entonces Este Ejercicio Tan Maravilloso Cuando Salimos A la Calle Muchas Veces Y Nos Olvidamos De Todo Continuamos Con El Desarrollo De Este Programa Regresamos A Los Estudios Dentro De Las Secciones Nuevas Hemos Dejado Algunas Y Esta Es Una De Ellas Es Las Redes Sociales Donde Queremos Que Usted Siga Interactuando Y También Pidiendo Oración Y Sobre Todo También Tener Pendiente Ir Al Canal De Youtube Erick Ramirez RD También Puede Agregar Misatri Para Que Lo Encuentre Más Rápido Suscribirse Activar La Campanita Para Que Tanto Este Programa Como Otros Contenidos Pueda Usted Recibir La Notificación Puede Dejar Su Comentario Y Compartir Sobre Todo Este Y Todo El Contenido Que Estamos Eventualmente Subiendo Ahí Al Canal De Youtube Siempre Estamos Haciendo Lectura Tarde o Temprano La Hacemos Pública Aún Así Recibiéndola Ya La Ponemos En Oración Esta Semana Desde Santo Domingo La Capital Nuestra De República Dominicana Nos Dice Ahora Te Quiero Pedir Un Gran Favor Ayúdame A Orar Por Mi Hijo Para Ver Si Dios Y La Virgen Lo Guían Para El Encuentro Para Que El Encuentre Nueva Vez Su Camino Porque El Caballero Así Dice Una Madre El Caballero Está Demasiado Distraído Con Las Vaciedades Del Mundo Y No Quiero Imaginarme Que El Mundo Me Lo Acabe De Arrancar Me Reservo El Nombre De Esta Madre Y También Del Hijo Para Evitar Entonces Un Daño Y No Una Solución Hola Buenas Noche Estaba Mirando Tu Programa Dice Wow Una Joya Dios Te Bendiga Desde Long Island Nueva York Es María Delfina Durán Gracias María Dice Aquí También Hola Bendiciones Felicidades Por Tu Programa Lo Veo Ah Es Juan Voz Un Amigo Acá De De La Vega Que Bueno Juan Voz Esto nos Está Mirando Y te Envío Un Saludo Hace Día Me Mandaste Este Mensaje Pero Hoy Es Que Llega La Ocasión De Dar Lectura Y Espero Entonces Que Coincida Que Tú Estés Mirando Este Saludo Para Ti Saludando Todas Esas Personas Que Que Diferentes Tampoco 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 que el Señor haga su obra. Sabemos que Dios es muy bueno y como Él es tan bueno, en el nombre de Jesús sana a muchos enfermos. La iglesia dedica un día en especial para recordar a nuestros enfermos y le pedimos al Señor sobre esas enfermedades físicas y espirituales que comience a pasearse, a mover sus manos sanadoras, llagadas, pero que tienen poder y autoridad sobre cualquier tipo de enfermedad mental, la depresión, la soledad, un espíritu tal vez tibio. Señor, comienza desde adentro a limpiar, a renovar nuestro espíritu, a sanar internamente aquellas heridas dejadas ahí por situaciones del pasado, a que podamos romper en ese árbol geneológico que tenemos tal vez enfermedades mentales, enfermedades espirituales, que traemos y que desconocemos psicológicamente. Sánanos en este día donde sabemos en fe que por tu misericordia y por tu gran amor, tú comienzas a obrar con poder y autoridad en nuestras enfermedades internas. En tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, te queremos pedir que nos sane. Y por la misma sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario, nos declaramos sanos de mente, de alma, de espíritu. Y también te queremos pedir, como dice el profeta Isaías, que por tus llagas hemos sido sanados, que sane aquellas enfermedades físicas, tiroides, riñones, pulmones, osteoporosis, azúcar, el Parkinson. Enfermedades, Señor, que están ahí convirtiéndose tal vez células en cáncer, en tumores, leucemia, Señor. ¿Cuántos quistes en ovarios? ¿Cuántas situaciones de colon, de próstata, Señor? ¿Cuántos quebrantos? Mira cuántos sufren de la vista, de la audición, Señor. ¿Cuántos hoy de dolores fuertes en sus cuerpos? Señor, tú puedes sanar. Tú puedes sanar el hígado, el estómago. Tú puedes sanar el páncreas, Señor. Tú puedes comenzar a bombear sangre sana del corazón enfermo. Oh, mi Dios, en tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre y por tus llagas, nos declaramos sanos también físicamente, del colesterol, de todas esas enfermedades, Señor, que cada vez más sucumben en nuestra vida. Mira cuántos, Señor, desean y quieren recibir por tu poder y por tu gracia la salud de alma y de cuerpo. Y todo esto lo consumamos, lo dejamos a tus pies, a los pies de tu cruz y, sobre todo, en tu resurrección, reconociendo que estás vivo y que has obrado con poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios, a ustedes, al canal La Voz de María, a Efraín, que trabaja conmigo, por hacer posible que podamos, entonces, llevar este programa a cada uno de ustedes. Hoy, con cosas nuevas, escenografía, segmentos, personajes, mirando aquellas cosas también que nos enriquecen en la fe. Y como he dicho con el entrevistado que podría mucho decir, ah, un ciclista, ¿y qué hace ahí en un canal católico? Sí, porque me preocupa también tu salud física. Y este programa es precisamente para llevar de la mano la parte física a la parte espiritual y viceversa. De esta forma, pues, Efraín y quienes hablan nos despedimos para que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Dios y la Virgen María le siga bendiciendo con Jesús delante y María detrás. Que salga en nosotros su santa y buena voluntad. Hasta la próxima semana. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instrument. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Síguenos en Instagram como arroba club arrayitabaco de nutrición. Teléfono 809-707-0404. LuisJoaquín2013 arroba gmail.com. BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrellas Adalá, Plaza Alejo. Frente a la Pucamaima, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-241-4240. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Majorís. 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37, con el teléfono 809-573-7924. Y Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio La Vega, con el teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot y Carretera Licei, kilómetro 10 y medio. Frente a la Escuela Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapizaría profesional de interiores. Servicios de grúa. Carretera Loperón, kilómetro 3 y medio, Gurabo. Teléfono 809-736-8902. 809-736-8840. Celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos, el dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesoría y Carfaz en todas nuestras unidades. Calle 19, número 9, El Embrujo I, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-806-2020 y 829-716-0304. Horario de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los sábados, de 7 de la mañana a 3.30 de la tarde. Y los sábados, de 7 de la mañana a 3.30 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 de la mañana